Y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey ¡México! ¡México! Por favor, vivan su vida, que al final nadie les debe tragar Yo tengo 40 años y apenas estoy viviendo mi vida a pleno Hay que dejar a todos ser como quieran Y a quien no le guste ¡México! ¡México! No mames, pasiste la prendera, a ver otra vez Y a quien no le guste por usted ¡México! ¡Aguien, los amo!